Lejos Lejos de las odas sin razón, con el ingenio de un truán, castigado sin dolor. Lejos de unos hijos que se acercan, de unos hijos que le besan, que le cuidan y le esperan. Cerca de una vida que le suelta, que le rompe la cabeza y le debe la franqueza. Cerca del reloj de las tragedias, de lo injusto de tu celda, que te ahoga y que te encierra. Lejos de los hijos que se acercan, que te ahoga y que te ahoga y que te ahoga y que te ahoga y que te ahoga. La imagen del padre, ¿por qué se abre? ¿Por qué se detiene el tiempo y se pierde una vida que siente y que nadie lo entiende? ¿Por qué sufre un hombre si nadie lo quiere? ¿Por qué la vida, con gusto y herida? ¿Por qué se detiene el tiempo y se pierde una vida que siente y que nadie lo entiende? ¿Por qué sufre un hombre si nadie lo quiere? ¿Por qué la vida, con gusto llene? ¿Por qué se detiene el tiempo y se pierde una vida que siente y que nadie lo entiende? ¿Por qué la vida, con gusto llene? ¿Por qué se detiene el tiempo y se pierde una vida que siente y que nadie lo entiende? La pinta responde, la imagen del padre, ¿por qué se abre? ¿Por qué se detiene? El tiempo se pierde, la vida que siente y que nadie lo entiende ¿Por qué es un nombre? Si nadie lo quiere, ¿por qué la vida no está lleno? La pinta corresponde, la pinta corresponde, la pinta corresponde, la imagen del padre ¿Por qué se abre? ¿Por qué se detiene? El tiempo se pierde, la vida que siente y que nadie lo entiende ¿Por qué es un nombre? Si nadie lo quiere, ¿por qué la vida con gusto llena? La pinta corresponde, la pinta corresponde, la pinta corresponde, la pinta corresponde ¡Oh, oh, oh! ¡Están y yo! ¡Por qué se detiene! El tiempo no se pierde, la vida que siente y que nadie lo entiende ¿Por qué sufre un hombre si nadie lo quiere? ¿Por qué la vida con gusto viene? El tiempo no se pierde, la vida que siente y que nadie lo entiende La suerte les abre, la mano que se pierde, la imagen del Padre ¿Por qué se abre? ¿Por qué se detiene el tiempo y se pierde una vida? Gracias